¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Cuentos desde casa. El cuento que oirán a continuación está relacionado directamente con remolinos de papel, pero principalmente con la música. ¡Ah! Pero no con cualquier música. Es una música muy particular. Muchas veces ustedes están en su casa, jugando tranquilos o viendo televisión, cuando de pronto escuchan que de la calle se oye esta música. Pero esta música no es cualquier música. Esta música es la música del organillero. El organillero es un oficio muy conocido y muy antiguo, y está en todos los países del mundo. Y en cada país, el organillero adopta características que lo hacen propio del lugar. Acá en Chile, nuestros organilleros visten sus organillos con banderitas, globos, sonajeros, burbujitas, pero principalmente con remolinos de papel muy coloridos. Y el cuento que oiremos a continuación es la historia de este organillero, que se llama Beto, Beto Remolino, y de cómo pudo vestir de remolinos coloridos todo su organillo. Vamos a comenzar. El cuento dice así. En la zona centro de nuestro país, justo detrás de un gran cerro empinado, cruzando el río y entrando por un angosto camino de tierra de altos árboles, está el pueblo llamado Santa Mandarina. En ese pueblo vive mi amigo Beto, Beto el organillero. Resulta que todos los años, cuando llega la primavera, los papás de Beto fabrican y venden los más lindos y hermosos y coloridos volantines del lugar. Entonces, durante esa época, Beto espera un poquito para salir con su organillo y ayuda a sus papás a fabricar volantines. Y así fabrica todo tipo de volantines. Él es muy empeñoso y mezcla diseños colocando el papel rojo con el azul, el verde con el amarillo. Les coloca unas colas y los hace preciosos de todos los tamaños y colores. Pero les cuento un secreto. A Beto no le gusta mucho salir a vender volantines con sus papás. Se aburre un poco. Entonces, para entretenerse, lo que hace es que lo dejan escoger el volantín que más le gusta y poder encumbrarlo muy alto, muy alto. A veces el volantín se le rompe el hilo y se cae. Pero Beto es muy empeñoso. Lo recoge y lo vuelve a encumbrar. Y así está mucho, mucho rato. Resulta que justo como había llegado la primavera y los días estaban más calurosos, las tardes más soleadas, Beto dijo, lo que voy a hacer es comenzar a fabricar remolinos. Entonces, así voy a poder salir con mi organillo musical lleno de remolinos para poder visitar a mis amigos llevándoles música en sus casas. Pero resulta que cuando llegó al taller a fabricar sus remolinos, se dio cuenta que todo el papel que tenía lo había utilizado en fabricar los volantines. Y ya no le quedaba espacio para poder hacer remolinos. ¡Chupaya! Ya pensó Beto. ¿Qué podría hacer ahora? Pero como Beto es muy empeñoso y conocía a mucha gente en su pueblo, salió a recorrer en busca de que él lo pudiese ayudar. El primer lugar que visitó fue la tienda de diarios periódicos y revistas. Y tocando a la puerta, sonriente saludó. Buenas tardes, buen amigo. ¿Me podría usted ayudar? Quiero hacer mis remolinos y no tengo material. El dueño del negocio que conocía a Beto desde que era muy chiquitito, encantado le regaló a Beto una ruma enorme de periódicos antiguos. Beto se las llevó así como puro para su casa y comenzó con el papel de periódico a fabricar remolinos. Daba vueltas las hojitas, todo. Pero cuando terminó, Beto se dio cuenta que sus remolinos habían quedado unos colores muy tristes. No era lo que él quería. Él necesitaba que sus remolinos fueran muy coloridos. Como no se daba por vencido y era muy empeñoso, nuevamente salió a recorrer las calles del pueblo y llegó hasta la verdulería. Y tocando a la puerta, muy sonriente, saludó. Buenas tardes, buen amigo. ¿Me podría usted ayudar? Quiero hacer mis remolinos y no tengo material. El dueño de la verdulería, que conocía también a Beto desde que era muy chiquitito, encantado le pasó a Beto unas hojas de lechuga, de acelga, de espinaca que tenía arrumadas ahí por el lugar. Beto tomó todas esas hojas y dijo, ¡Ah! Ahora no van a tener colores tristes porque el verde es muy bonito y tengo muchas hojas verdes. Se las llevó y comenzó a fabricar remolinos con las hojas de lechuga, de acelga y de espinaca. Cuando terminó, estaban listos los remolinos y giraban. ¡Oh! Estaban perfectos. Tenían colores bonitos y giraban. Pero el problema es que con los días, las hojas de lechuga comenzaron a echarse a perder y los remolinos se pusieron todos feos, así, tristes. Beto, que es muy empeñoso, nuevamente salió por las calles de su pueblo a buscar quién lo podía ayudar. Y llegó entonces a la zapatería y, tocando la puerta, muy sonriente saludó. Buenas tardes, buen amigo. ¿Me podría usted ayudar? Quiero hacer mis remolinos y no encuentro material. El zapatero, que también conocía a Beto desde que era muy chiquitito, le dijo, ¡Mira! Estuve fabricando zapatos de todos los colores estos días. Entonces tengo muchos trozos de cuero que tal vez te pueden servir. Beto se llevó todos esos trozos de cuero a su casa, los comenzó a coser unos con otros y a cortar para armar sus remolinos. Pero cuando terminó, se dio cuenta que el cuero era muy pesado y no giraba con el viento. Tampoco le sirvieron los remolinos de cuero. Beto se fue a la plaza de su pueblo a pensar a dónde más podía ir. Y estaba ahí sentado cuando de pronto escuchó un pregón que decía, ¿Quieres flores, señorita? ¿Quieres flores, el señor? Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Era una señora que venía con un canasto en el brazo lleno de flores. Y cuando vio a Beto ahí sentado medio cabizbajo, le preguntó qué le pasaba. Y Beto le respondió, Buenas tardes, mi señora. Lo que ocurre en realidad es que quiero hacer mis remolinos y no encuentro el material. La señora tomó a Beto de la mano y sonriente le dijo, Ven para acá, chiquillo, no te vayas a arrancar. Mira que allá donde yo vivo tengo lo que te va a ayudar. Beto acompañó a la señora hasta su casa. Y cuando llegó, se dio cuenta que ella era dueña de la florería del pueblo. Los pétalos puedes usar para sus remolinos fabricar. Son muy alegres y coloridos, ligeros y divertidos. Beto remolino tomó entonces todos esos pétalos y flores y se los llevó a su casa. Y comenzó con ellos a fabricar los más lindos y coloridos remolinos. Y así también pudo vestir su organillo y salir por las calles de su pueblo repartiendo su música muy feliz. Y colorín colorido, este cuento cuentero se lo lleva el viento con un remolino. Ahora ya lo saben, si escuchan sonar estas melodías afuera de su casa, salgan a ver. Porque puede ser Beto remolino que está tocando y los viene a visitar con su organillo. ¡Chao! Beto remolino ¡Chao! Beto remolino Matiz 2 3 4